Hola, mi gente, ¿cómo están? Aquí estoy celebrando el día de los muertos y el día de las brujas. Aquí tengo mi calabaza, aquí tengo mi escoba ya lista para volar. ¿Cómo la están pasando? Ay, Dios. Ya estoy lista para volar en mi escoba, pero para volar, para desquebrantar esta calabaza. Vamos a desquebrantar esta calabaza y vamos a tostar las semillas, mi gente. Vamos a hacer tres meriendas, pero primero vamos a hacer la calabaza y enseguida les digo lo demás que vamos a hacer para celebrar este día de los muertos y día de Halloween aquí en los Estados Unidos. Me da mucho gusto estar con ustedes y que ustedes estén conmigo. Muchísimas gracias por apoyarme. Vamos a empezar a descalabrar la calabaza y la escoba la vamos a volar en ella. Ok, vamos a descalabrar esta calabaza para sacarle las semillas y tostadas. Y después podemos usar la calabaza para decoración. No sé que no está fácil, pero vamos a joder. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí la llevamos. Nos toca la calabazita. Creo que ya, ya estuvo. Ya, ya estuvo. Ya, le atrasamos los ojos. Muy bien. Las vamos a sacarle las semillas para tostarlas. Para merendar esta noche, para celebrar el día de los muertos y el día de las brujas. Está la calabazas. Está la calabaza. No trae muchas semillas, ¿eh? Bueno, no le hace las poquitas que traiga. Esas vamos a tostar. Con esas hay. En todos los años que tengo aquí, en este país, nunca he cocinado una calabaza de estas. A mí ya sí he tostado, pero calabaza nunca la he cocinado. Estas son, estas calabazas son buenas para hacer pasteles. Pasteles de calabaza, que ya más tarde les voy a traer la receta también. Vamos a echar aquí las semillas en este pastel. Les voy a poner poquita sal. Y luego las voy a tostar. Estas semillas son muy buenas tostadas. Ok, creo que ya se tú. no tenía muchas para tan grande calabaza vamos a ponerle salecita y las vamos a tostar y 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 luego que esté cocida la vamos a moler para coserla la vamos a coser para molerla y hacer nuestro atole voy a cubrirla de agua voy a ponerle cuatro tazas de agua para que se coza bien el agua que nos sobra la vamos a usar también para hacer el mole o dispensa por la interrupción de su teléfono ok, para hacer nuestro atole vamos a necesitar cuatro tazas de leche regular media taza de azúcar dos cucharadas de maicena un cuarto de cucharita de de carbonato para que no se nos corte el atole y dos clavitos y un bote de leche vaporizada que es una taza vamos también a poner la leche a calentar esta es la segunda receta y ahorita regreso con la tercera receta aquí estoy de regreso con la tercera receta esta receta la vamos a hacer de apio esta receta se nombran vamos a usar para esta receta apio mantequilla de cacahuate y y pasas secas las necesarias esta 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 es una merienda le nombran hormigas en una viga esto les voy a enseñar como se hace vamos a usar y vamos a usar y se les quita las hojas quedan las barritas la calabacita se está cociendo para hacer nuestro tole las semillas se están tostando aquí están las las barritas de apio aquí es donde vamos a hacer las las hormigas en una viga ya la tengo lavadita no voy a sacarlas porque están un poquito mojadas ahorita les hago la primera para que esto es una merienda muy saludable para los niños cuando llegan de la escuela que llegan con hambre esto les quita les llena les quita el hambre muy saludable esta receta vamos a abrir la mantequilla de cacahuate aquí se les va poniendo así para esta receta la necesaria la mantequilla de cacahuate la que se necesite ahí está ahí está la mantequilla de cacahuate y luego aquí le vamos poniendo esta según estas son las hormigas pueden poner las que gusten las que le quepan no importa ahí está hormigas en una viga se nombra esta receta ahí está la primera voy a hacer una más bien fácil de preparar ahí está otro otro ya ok acá estoy acabando con los las hormigas en una hormiga estas se pueden servir como usted quiera el corte yo las corte las hice chiquitas las puede cortar a su gusto las puede dejar así largos las barritas para una cabeza de apio usé 12 onzas de pasas secas y 8 onzas de mantequilla mi dietista se la presento zona hormigas en una viga ants on a long esto ya estuvo bueno ahora estamos en la calabacita ya está vamos a hacer el atol enseguida la calabacita ya estuvo cocida ahí está se la voy tiene la cáscara tan delgadita que se la voy a dejar la voy a hacer el atol con todo y cáscara vamos a molerla a licuarla aquí le voy a poner los dos clavitos de las cuatro de las cuatro tazas de agua que le puse a la calabaza le vino quedando como una taza que se la voy a agregar aquí para moler para licuarla ok la voy a licuar y enseguida le echamos le vamos a agregar la la pizquita de sal y el y el carbonato aquí que se muela vamos a agregar el azúcar a la leche y al último le vamos a agregar la maicena la vamos a a ver si lo vamos a a revolver con media tacita de leche tibia para echarse la lactol pues aquí está ya nuestro atole mire quedó verdecito porque le dejamos le dejé la cáscara a la de la calabaza voy a servir voy a servir una tacita huele riquísimo aquí está nuestro atolito mire aquí lo vamos a poner ahora seguimos esta receta también ya estuvo ahora seguimos tostando las semillas todavía no todavía no están bueno ya estuvo nuestra merienda aquí están las semillas tostadas ahora solo nos queda calarlas probarlas a ver qué tan buenas nos quedaron vamos a ver un poquitas le voy a servir uno los dos de estos estas hormigas en una viga a ver a ver con acá mmm riquísimas riquísimas las semillitas también son muy buenas ahora solo me causa me toca probar probar el atoli está buenísimo le recomiendo que preparo estas comidas son muy deliciosas y muy nutritivas muchas gracias y nos miramos en el siguiente video cocinando con lupe muchas gracias feliz fin de semana